jajaja jajaja esperate que yo voy a hacerlo tamben mira estoy sentado en el aire como empieza el evento de suscriptores si señor jajaja que asco de battlefield que asco de todo te gusta el color Sergio bueno ahora estas por ahi el blanco ya el color blanco es bestial pero mira el color que tengo yo soy el de mi crew a ver esperate porque ahora te tendria que borrar no no me digas eso ostia la primera vez que la primera vez que estoy jugando con este coche a ver como ves este coche eeeh que tantiva toma por culo adios no me jodas es que asi no por que pones tráfico hombre con que quieres jugar sin tráfico si hombre es que me ha pasado una mierda tio es que me ha pasado una puta susto va tio la voy a una carrera de 16 jugadores jajaja no se cuanto este era 8 bueno estoy pillando ya al segundo tio te veo voy a por ti voy a por ti chaval i see you i see you como ayer yo con toni me dice joni te veo joni te veo joni te veo que significa el ya jajaja es en plan ya voy a matar a alguien es que super improvisada tio es que lo suelta asi jajaja cállate coño pesao ostia pero quien llama tanto osea cago en la leche de verdad pero quien llama tanto es un obseso tio nooo teléfono voy a venir mi a toni y ya esta mira que poli tono de mia jajaja que movil tienes en ese movil que es el taboe de casa tio based ya esta pasando lo de estos ostras tio espérate un momento que yo eeeh zeeh eeeh a veces empezate asi Anna tio que gent Эntudo más asquerosa pero me headas Un poema al Rhapsody, tío Y esto no corre una mierda No te rías, tío Pero ¿quién me manda a cogerme el Rhapsody? Ni gira Le pesa el culo, ¿sabes qué? Ni gira Esta llena, Toni Lo hice como si fuese, tío, si tuviese la solución Casi me he pegado Casi me he pegado Sergio, tranquilo Bueno, tranquilo, no, porque llevo, eh ¿Cómo se dispara? ¿Cómo se dispara, tío? ¡Qué hijo de puta! Ya sé cómo se dispara ¡Mierda, tío, te has cao! ¡No! ¡Me he chocado! ¡Qué cabrón, tío! ¡Qué cabrón! ¡Arranca! ¡Rhapsody, corre! ¡Qué cabrón! Tío, no es justo, no es justo, tío Por tu culpa, tío Por tu culpa ¿Eh? ¿Me disparan? ¡Hombre, claro! ¡Gol! ¡Me han pinchado la rueda, tío! ¿Qué es esto, tío? Por favor, me han pinchado ¿Puedo bajar del coche y cógeme otro? Para cuando coges otro ya Y esto es la otra punta, tío Es que me han pinchado la rueda ¡Ay, hay un tío! Mira, un tío se ha bajado, ¿ves? Ese sí que se ha ven ¡Oh! ¡He hecho un 360, chaval! ¿Has hecho un 360? ¡Sí, sí, chaval! ¡Ah, que puedo salir de mi último punto de control, tío! ¡Madre mía! Haberlo he dicho antes, tío ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Tío, es que es imposible ¿Puedo planearme la vuelta y ponerme a fastidiar y ya está? ¡Sí, puedes! ¿Puedo? ¡Lo he hecho yo antes! Lo único que no he acabado en la carrera Tú eres el que está jodiendo ahí, ¿no? ¡Qué vaya, no! ¡Eh, tío! ¡Hola! ¡Qué va detrás del otro, tío! ¡No me jodas! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué cabrón, tío! ¡O sea, no! ¡No! ¡O sea, iba detrás del otro! ¡Pillándole! ¡Iba y me viene el gilipollas! ¡Este! ¡Y! ¡Y me jode todo, tío! ¡No! ¡O sea, ahora un civil, tío! ¡Ahora un civil me pega, tío! ¿No es por aquí? ¡Mierda, no es por aquí! Es por aquí, vale, 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 vale ¡Eh! ¡Ahí estás! ¡Vale, muerto! ¡Ahí estás! ¡Sí! ¡No! ¡Gracias, Aybus! ¡No! ¡Ada, solo voy a llamar a una! ¡No! ¡No, tío! ¡Aybus, tío! ¿Qué te pensabas? ¿Que te ibas a escapar? ¡No, tío! ¡Pero no me hagas esto! ¡Qué cabrón! ¡O sea, qué cabrón! ¡Que no, que no! ¡No, tío! ¡Aybus! ¡Puta leche, tío! ¡No, me cabrean mucho estas cosas, tío! Soy el torturador, soy el diablo, soy el diablo, montadme un poema en Rhapsody, tío ¡O sea, es que estas cosas joden! ¡Tío, joden! Sí, yo salgo el último, eso ya es dar... ¡Ah, no, no, no! No salgo, no salgo en cabeza, salgo el último. Mira, un solo... Sergio, Sergio primero, ¿por qué será? ¡No, tío! Sergio, has puesto coches personalizados, tío, no. ¡Toma! ¡Toma! ¡Gatell de verde, tío! ¡Va, top! ¡Vamos! ¡Mira, Johnny, tío! ¡Ey, tío! ¡No me salgas! ¡Ey, tío! ¡Ya hemos empezado! ¡Vamos! ¡Por la derecha, por la derecha, por la derecha! ¡Tío! ¿Quién es eso? Adelante tú ya. ¡Guau, tío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Madre mía, tío! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Eh! ¡Jolines, tío! ¡Pero la gente es que es que es...! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Raparezco, raparezco, raparezco! ¡Me quedo aquí atascadísimo, tío! ¡Vale, ahora voy último! ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Una buena idea, que vaya... ¡Ya, tío! ¡Que me lo quita, que me lo quita, que me lo quita, que me quita el segundo! ¡Venga! ¡Me tengo que acabar más detrás! ¡Me tengo que acabar más detrás! ¡Ay! ¡Casi! ¡Casi, chaval! ¡Ya se ha quedado la carrera! ¡Uno! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Venga, ya me adelantáis todos, tío! ¡Me adelantáis todos! ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Qué es esto?! ¡Toma, hostia! ¡Toma, hostia! ¡Eh! ¡Madre mía! Con no pegarme la me doy por satisfecho ¡Ay, no! O sea, me ha parecido el puto banco de repente, tío ¡No! ¡Pero que no está! ¡No estaba el banco! ¡Me la ha pegado! ¿Qué dices, tío? ¡Vale, va, va! Voy tercero, voy tercero, voy tercero ¡No, tío! Al Jalito no le pillo ni de coño, eso sí ¡Va, chaval! ¡Ya está! ¡Uf! ¡Casi me como una tienda de estas! ¡Venga, tío! ¡Todo imposible! ¡Venga ya, tío! ¡Chorizo! ¿Qué te crees, tío? ¡Chorizo! Es que me la voy a volver a pegar, ya verás ¡Chorizo! 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 ¡Bua! Es que... Es que no vale, tío O sea... Vale, exacto que no vale ¡Me he pegado contra un banco que no existía! ¡Toma! Creo que salgo primero Dime que salgo yo primero Hostia, yo salgo último, tío Yo salgo primero ¡Vamos por... No, segundo ¡Sergio asqueroso! ¡Sergio asqueroso! ¡Deprisa! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Joder, tío! Me adelanta Pero que motos tienen, tío Es que no me lo puedo creer La misma es que la tuya Porque no hay nada de vehículos personalizados Pues, tío ¿Por qué mi personaje va a... ¡Ostras! ¡El carito, tío! ¡Se ha pegado! ¡Mira cómo va ya, tío! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Adelanto, adelanto, adelanto, adelanto! ¡Fu! ¡Vale! ¡Eee! ¡Lol! ¡Hospia! ¡Lol! ¡Me le ha pegado mucho, tío! ¡No me esperaba nada de esa curva! ¡Tío, va ganando el loot! ¡Que ha ganado la última! ¡Uy! ¡No me esperaba nada de esa curva! ¡Ya nací de hoy, señor! Vale, deprisa, 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 deprisa ¡A tiens! ¿De dónde sabes, tío? ¿Qué te crees, chaval? Ahí ha aparecido como un campeón Una Un chorizo Deprisa, 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 deprisa... Deprisa, 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 deprisa... Joder, tío, es que me sacáis un juego de ventaja Aunque no voy último, voy quinto Esto ya es para mí una misión, vamos Espectacular, no acabaré últimos ¿Dónde sacáis tanta aceleración? ¡Hala! ¡Hala, Tuluk, tío! Se me ha puesto su cabeza en mi roda delantera, tío ¿Dónde metes la cabeza, tío? Se está peinando ¡No, no, no, no! Voy cuarto ahora Venga, ya me mato, tío Eso, esto, mátate Johnny, mátate, todo el rato, eh No paréis Te adelanto, eh, Johnny Como te adelante, es que como te adelante me meo ¿Vas tercero, Johnny? ¡Ostras, que lucha contra Luke, chaval! ¡Qué bonita lucha! Espérate, espérate que se incorpora a Busser Solo digo eso ¡Qué bonita lucha, tío! ¡Sí, señor! No, 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 el podio de esta carrera es mío El podio es mío ¡Johnny! ¡Parte ya de tonterías! ¡Oh, Dios mío, que llevo perdiendo dos carreras heridas! ¡No le toque la mano! Pues vas a perder una tercera Espérate, porque se incorporan también gente detrás mía, eh ¡Ostras! Le están pisando a fondo ¡Oh! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! Esto es GetOnline, tío ¡Esta se me la pegó! ¡Johnny! ¿Quieres pegarle o algo? ¡Me cago en la leche, tío! Ya me la pegó una vez, no me la pienso, me la pegó He perdido la oportunidad de ser primero ¡Ah, bueno, que hay otra vuelta! ¡Ah, hay otra vuelta rápida! ¡Hay otra vuelta! ¡Hay otra vuelta! ¡Guau, chaval! ¡Qué bonito! ¡Qué! ¡Guau! ¡Esta carrera será para la historia, chaval! ¡Venga, ya! 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 ¡Me ha adelantado Heiritox! ¡Me ha adelantado Heiritox! ¡Me ha adelantado Heiritox! ¡Me ha adelantado Heiritox! ¡Guau, me ha pasado por encima, chaval! ¡Qué carrerón, tío! ¡Qué carrerón! ¡De verdad! ¡Carrerón, tío, eh! ¡Carrerón! ¡Me ha adelantado Heiritox! ¡No me lo puedo creer! ¡Ahora que me desecháis, ¿eh, Johnny? ¡Muy buen carrerón, tío! ¡Guau! ¡Venga, ya, tío! ¡Y me salto el punto de control! ¡Tócate los huevos! ¡Pasó! ¡Yo ni, yo ni, no! ¡No va a ganar el podio, yo no hay! ¡Muy a telo, ese que da, tío! ¡Muy a telo! ¡Me pico, tío! ¡O sea, es que no tiene sentido! ¡O sea, paso! ¡No! ¡Me he chocado, tío! ¡Me he cagado huele a leche! ¡No, mierda! ¡Que hay que ir por ahí! ¡Ya me he confundido el camino! ¡Ah! ¡Me he chocado, me he chocado! ¡Papayordi! ¡Esqueroso! ¡Se mueve mucho! ¡Bloqueo el camino! ¡Ya está! ¡Que cañero, chaval! ¡Bloqueo el camino! ¡Bloqueo el camino! ¡Bloqueo el camino! ¡Que gozada del coche, tío! ¡Que gozada del coche! ¡Dios! ¡Que me he echa! ¡Que me he echa! ¡Que me he echao! ¡Ya está! ¡Otra vez último! ¿Dónde paras, tío? ¡Guau! ¡Que gozada del coche, tío! ¡No! ¡No me habían dado todavía! ¿Está de media vuelta? ¿Está de media vuelta? Sí, porque se escorriendo a mi izquierda Pues... no sé... ¡Mierda, tío! Sí, sí, ha quedado media vuelta Ya me... ¡La estoy cagando, tío! O sea... Iba primero toda vuelta... ¡Ah, mira! ¡El otro también! ¡Ja, ja, ja! ¡La cago el otro también! ¡Guay! ¡Guay! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Uh! ¡Ah, que son dos vueltas! Son tres, pero... ¡Tres vueltas! ¡Ja, ja, ja! Vale... ¡Vaya mierda! ¡Esta carrera no me gusta, eh! ¡No! 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 ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Mira, mira! ¡Me estoy pillando! ¡Sí, señor, chaval! ¡Buah! ¡Sí! ¡Buah! Y además... Este terreno es el peor para el Monster Truck, tío. Es el peor. Hombre, ya... ¡Hay... hay que... O sea, vale... Esto es para ir... Montaña, tío. Pero no montaña y mil desfiladeros. Y 200.000 rocas por en medio. ¡Uah! Te podrías chocar. Podríais chocaros ahí, tío. Podríais chocaros ahí en un momento. ¡Que voy a hacerme hueco! No En mitad, tío Patina asqueroso Me ha dejado pasar, tío Qué grande, tío Qué chorizos Que buena, tío Estaba bastante bien Muy bien, muy bien Pues nada, tío, vamos a dejar por finalizada Este evento, primer evento En esta época